Hola, bienvenidos nuevamente a Victoria y sus aventuras. Para mí, como siempre, es un gusto saludarlos. Hoy voy a preparar pavita al horno con un rico pastel de papa. Así es que no te lo puedes perder. Vamos rápidamente a los ingredientes para empezar. Y para marinar tenemos guajillo en pasta, ajo en pasta, comino, sal, dos limones, orégano y un poco de margarina. Y para el pastel de papa tenemos un kilo y medio de papas, seis huevos, crema de leche y queso manchego. Aquí tenemos dos piernitas de pavita, una alita y un muslo. Bien, vamos a marinar nuestra pavita. Aquí tenemos diez cucharadas de guajillo ya en pasta. Este guajillo ha re-equitado la semilla, le he puesto a hidratar con agua. Le he enjuagado dos veces a tres veces y luego lo he licuado y lo he pasado por el colador. Aquí tengo tres cucharaditas de sal, una cucharada de orégano. Una cucharada de comino. Aquí tengo una cucharadita de mostaza y gatsu. Vamos a echar una, dos, tres. Cuatro cucharaditas de ajo en pasta. Le echaríamos vinagre, pero no me gusta utilizar mucho vinagre. Le voy a echar limón. El jugo de dos limones. Si no tiene limón, pues le echan vinagre. Unos dos a tres cucharadas de vinagre. Vamos a mezclar bien. Aquí le vamos a echar un poco más de agua porque cuando ponemos al horno va a requerir agua. Ahora vamos a poner la cucharadita. Vamos a hacer de que entre por dentro de la piel. Igual el muslo. Le pueden hacer incisiones así, sin maltratar la piel, para decorarlo. Ahí le vamos a echar más adobo. Ya ustedes en casita lo pueden levantar la piel y poner. Ahorita no traigo guantes porque sí, me va a dejar un fuerte olor en la mano. Llego a las piernitas. Por debajo de la piel le ponen bastante adobito. Esto lo voy a hacer al rato. Esto lo vamos a macerar por, pues, de preferencia por 12 horas, toda la noche. Y así va a tomar mucho, mucho sabor nuestra babita. Le he levantado la piel y vamos a hacer incisiones para que le entre todo, todo el adobo. Igual, a las piernitas igual, a las alitas igual, le levantan la piel y miren, va a entrar todo, todo el adobo a todas partes de la cara. Para que salga jugoso así y la piel para que no se maltrate así. De igual manera la pierna. También hay que hacer incisiones. Bien, vamos a cubrir con papel aluminio y vamos a refrigerarnos por 12 horas. Bien, aquí tenemos una fuente de este tamaño. Le vamos a echar mantequilla, aceite. En este caso le estoy poniendo aceite de coco. Ya nuestra palita ha macerado por 12 horas. Le vamos a echar todo el jugo. Necesitamos mucho jugo de verdad. Tal vez le vamos a aumentar un poco más de agua si es necesario. Le vamos a poner un poco de mantequilla por encima para que le dé el brillo. Listo. Ahora le vamos a cubrir con papel aluminio. Ya está precalentado el horno. Vamos a ver cuánto tiempo nos toma porque pues depende del tamaño, ¿no? De la palita. Vamos a cubrir y lo vamos a llevar al horno. Bien, ya llevamos como 5 minutos precalentando el horno. Le voy a poner a 200 para que se cocine muy bien y lo checamos luego. Bien, vamos a empezar a pelar las papas para nuestro pastel. Ahora le vamos a picar la papa así, no muy gruesos ni muy delgados. Vamos a abrir. Miren, este pavito ya está cocido. Miren, todo este jugo vamos a sacar en esta cacerola para reducir un poquito y eso nos va a servir de gravy para bañar nuestro pavo. Y vamos a dejar dorar un poquito. Le vamos a echar un poco de sal. Aquí vamos a poner nuestras papas y zancó charos. No tenemos que dejarlo cocinar mucho porque recuerden que va a ir al horno. Hay que ir checando. Ya, yo creo que en dos partes lo de cocinar me quedó un poquito. Miren, este pavito ya está dorando. Vamos a bañarle por última vez. Le he ido bañando como 3 veces con el jugo. Mira, aquí te lo está reduciendo el jugo. Pero vamos a echarle otro poquito para que siga dorando. Así. Esto va a hacer que dore. Esta es la última. Ya con eso yo creo que es suficiente. Esto también ya casi está. Dos minutos más y ya la papa está aquí a cocina. Bien. Vamos a empezar a hacer nuestro pastel de papa mientras nuestra papita esté reposando en el horno. Ya aquí tenemos las papas que ya están zancóchadas. Aquí tenemos un molde que ya está engrasado. Así es que vamos a acomodar nuestras papitas. Están delgaditas, delgaditas. Vamos a empezar a mezclar el huevo. Cinco. Uno lo vamos a reservar. Mira, aquí le vamos a echar la crema de leche. Especialmente queda muy poquito. Pero mira, si no tuvieran crema de leche, le pueden echar leche evaporada. Que sale muy bien también. Inclusive aquí le voy a aumentar un poquito de leche evaporada. Muy poca crema. ¿Sabes? Ayer hice chilaquiles y pues las cremas se me molaron. Le voy a echar un poco de leche. Aquí le vamos a echar un poco de orégano. Mire, para que tenga un rico sabor. También sal y pimienta. Y recuerden que la papa ya tiene sal. Y así le vamos a echar a nuestra papa. Le vamos a ir echando las bocas. Aquí le vamos a echar un poquito de mantequilla. Para que se ponga como así brillosito. No tiene nada de grasa. Así por partes. Creo que es suficiente. Mira, aquí tenemos el queso ya rallado. Mire. Ahora le vamos a echar una capa. No le echo jamonada porque no comemos mucho el gas. A otros le echan su jamoncito picado. También sería buena idea. Si ustedes tienen jamoncito, echenlo. Ahora le vamos a echar otra capa de papa. Todo esto está, por si acaso, lo hemos pasado con mantequilla. Esta es la siguiente capa de la papa que hemos echado. Ahora también le vamos a echar la mantequilla. También le vamos a ir echando queso. Esto va a salir riquísimo. El orégano me da un rico sabor. También me queda un poquito de papa. Es lo que siento. Así que todo esto, voy a invitar a algunos vecinos. Nosotros en casa somos dos personas a la mano. No hay que desperdiciar nada, eh. Miren, aquí le echo un batido de huevito. Le vamos a echar un poco aquí. Esto me está haciendo. Esto es opcional. Si gustan, lo hacen y si no, ya no. Porque esto le va a dar un toque así como doradito. Yo hago unos rocosos de hielos muy deliciosos y aquí le echo. Ahora sí le completamos con queso. Listo. Repetimos ya todo el quesito. Para que no se eche a perder. Vamos a escolorearle un poco de orégano. Para que no salga con sabor a pizza y que sabor. Y ya. Vamos a retirar el pavo del horno. Miren el gravy. Lo hemos reducido y mira que espesito. Esto es para echar ya a nuestro pavo. Con un arrocito. Todo está muy sabroso. Vamos a echar a nuestra cincera. Y vamos a dejar reposar ahí. Vamos a echar a nuestro pastel de papas. Esto tenemos que ponerlo como... Lo estoy poniendo en 200. Listo. Así suavecito que se posee. Ya vamos a acompañar con una ensalada fresca. Lo puedes hacer de cualquier fruta o verduras. Miren, aquí tiene uva, uva blanca. Tallitos de apio para encontrarse crunch. Pecanitas y crema de leche. Eso es para acompañar nuestra pavita. Yo creo que es suficiente. Miren, así salió nuestro pastel de papas. Vamos a servir. Amigas y amigos, así ha salido nuestra pavita. De verdad, nuestro pastel de papas se ve muy sabroso. Pues he hecho una ensaladita con lo que hay en la refri. Hay mango, uva, nuez y apio. Así como que es algo crocante y con una crema de leche. Y un poquito le he echado así, miren. Y va a dar esa frescura. Pues, miren, no es tan difícil preparar. Sí, miren, antes en tus compras agregas, porque después es el de pollo, puede ser el de cerdo. Y preparas estas delicias. De verdad que es muy fácil. Y así, engríes a toda tu familia. Pues, no te vayas. Mira qué riquita de... De verdad, está buenazo. Así es que, pues, si te gustó este video, regálame un like, comparte con amigos, que así te queda en tu muro. Suscríbete a mi canal, que muy pronto estaremos en otro video interesante. Hasta pronto. Un abrazo para cada uno de ustedes. Y mil bendiciones. ¡Suscríbete a mi canal! ¡Suscríbete a mi canal! ¡Suscríbete a mi canal! ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Suscríbete a mi canal! ¡Suscríbete a mi canal! Gracias.